Bueno, para mí ser una Gondra es un auténtico honor y un privilegio, porque es verdad que yo he vivido los Gondra desde fuera, vi la 1, vi la 2 desde fuera, y vamos, quedé encantada, yo soy vasca, entonces ver también el conflicto desde fuera, verlo reflejado de alguna manera desde otros ojos, desde otra mirada, para mí era súper especial. Entonces tener la oportunidad de poder entrar ahora y además de crear un nuevo personaje en la tercera parte, poder reponer la 1 y la 2, pues hacer la trilogía de los Gondra es un auténtico honor. Mi personaje es Martina, pierde a su madre cuando ella es joven, es pequeña. Su madre era de la izquierda virtual y entonces, bueno, se muere, la matan y ella la pierde, ¿no? Entonces tiene un padre que quiere seguir luchando por que se haga justicia por esa muerte de su madre, pero ella quiere alejarse un poco de todo este conflicto. Entonces, bueno, está ahí todo el rato como en ese conflicto de qué hacer con su vida, si hacer que su padre le quiera y unirse a él o seguir por su propio camino y quedarse sola, sin una familia.